Es una jornada notarial de asesoramiento gratuito que se le va a brindar a toda la población que esto ya se viene haciendo desde hace más o menos unos tres años por decisión del Consejo Federal que invitó a todas las provincias a que se sumen a esto y a la cual la ciudad de Córdoba se adhirió. Y por esa razón Belville también la va a realizar este sábado 7 de noviembre a partir de las 9 horas hasta las 13 horas. Este año hemos decidido que nos vamos a reunir en la delegación del Colegio Escribanos que está en calle Alberti 163 y vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. O sea que todo el que tenga algún interés, alguna duda puede acercarse que el asesoramiento es gratuito. En realidad lo que ilumina esta jornada de Puertas Abiertas de los Escribanos en el país y en el cual todos nos juntamos en el mismo día, en el mismo horario para brindar un servicio a la población es la función social con la cual se autodescubre el escribano que debe realizar. Dentro de esta función social es el asesoramiento gratuito y nosotros también le damos importancia a esta jornada ya que con las nuevas normas que rigen del Código Civil desde el 1 de agosto del presente año hay muchísimas dudas y muchísimas consultas que pueden realizar donde los escribanos estamos teniendo nuevas competencias para servir a la población en los distintos temas, ya sea de propiedades y principalmente en lo que hace al matrimonio y a las uniones convivenciales, al concubinato que les decíamos antes, en cuanto a todo lo que son los convenios. Así que estamos abiertos para toda la población, estamos abiertos para todos los que quieran venir a asesorarse en forma gratuita, que los escribanos estamos para servirlos.